Voy a pedirles permiso y andan paseando al picoso Un cuaco café tostado de fina sangre y hermoso Carga asustado a su dueño por su récord espantoso El señor José Adrián Reina, dueño del fino animal Alado a su compadre no lo abandona jamás Esperan a un nuevo sayo, saben que van a ganar Los pescaires de potrillo se lo vendieron por malo Venía flaco y mañoso, no valía ni un centavo Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Se dejó adelante Se dejó adelante O lenta, dos, cuatro, diez, ocho, nueve Si no teñen, que va a ser, ¿no? Un, dos, cuatro, cinco, treo, diez, ocho, nueve Un, dos, cuatro, diez, ocho, nueve Un, dos, tres, ocho, nueve Y a su modo fue arreglando este caballo Con mucho nervioso dueño y el cuate su compañero Se lo llevaron a esta estrella y le ganó al cebollero Se apunta a su primer triunfo, ahí se le vio lo ligero En esa cuadra el lucero no dejó ningún sentido Le ganó a su lindo encanto y al patito consentido Y al escándalo y paqueado los mandó sin hacer ruido ¿Quién sabe al cebollero? La Teresa, el Capulín Y el ángel de los encinas nunca jamás vio su crín Y al macho y al intocable muchos los hizo sufrir